Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? En esta ocasión vamos a hablar de nuestros amigos los animales invertebrados, pero quiero hacer una pausa primeramente para saludar a todos mis amigos de Argentina, mis amigos de México, mis amigos de Estados Unidos, mis amigos de España, de Uruguay, de todos esos lados y que Dios me los bendiga mucho. Amigos, en esta ocasión, como hemos visto en la pantalla, vamos a hablar de los invertebrados. Primeramente, ¿quiénes son los invertebrados? Vamos a hacer un poco de memoria. Los invertebrados son los animales que no tienen columna vertebral y por ende no tienen un esqueleto interno, o sea, no tienen huesitos, en simples palabras, o un sistema esquelético o cartilaginoso, como ser por ejemplo los tiburones que no tienen huesos, pero tienen cartílagos, pero no son invertebrados. A ver, un invertebrado, comencemos con los invertebrados marinos. Ajá, a ver, a ver, acá hay un invertebrado que se está atrastando, ¿lo ven? O es nuestro amigo la estrella de mar. Este es un invertebrado, ¿lo ven? Muy lindo nuestro juguetito, ¿no? Sí, muy lindo. Este es un invertebrado, no tiene un esqueleto interno. Lo vamos a dejar por acá, a nuestro amiguito, y quiero presentarles a otro amiguito, igual. ¡Oh! Es otra estrella de mar. ¿Lo ven? Sí, se ve muy lindo. En inglés, start, fish. Así se escribe. A ver, ¿lo ven? ¿No lo ven? Ahí se ve. Ahí sale su nombre, start, fish. Entonces lo vamos a dejar por acá, a nuestro amiguito, invertebrado. Y por último, ajá, voy a mostrarles a otra estrella de mar. Pero esta es un poco más robusta. ¿Lo ven? Sí. Se notan los detalles. Miren esos detalles de cómo la estrella de mar. Y en la parte inferior, por donde tiene varios, digamos, como extremidades que se van moviendo. Ahí dice, la marca. Es de la marca Safari. Ustedes sabían que si le esté de mar, pierde un pedacito. No tiene que ser muy grande. Un pedazo chiquito puede recuperar su extremidad. Si es muy grande, no. Así que amigos, tenemos que cuidar a la naturaleza. No estemos maltratando a las estrellas de mar. Ahora, a ver, a ver, ¿qué más hay en el mar que sea un invertebrado? Ajá. Bueno amigos, en esta ocasión voy a presentarles a un par de mellicitos. ¿Lo ven? Acá están. Son nuestros amigos conchitos. Las conchitas. Son unos moluscos. ¿Lo ven? Miren. Por acá sale su lengüita. No es en lengua. Bueno, parte de su cuerpo que captura la comida. ¿Lo ven mis amigos? Ahí se nota. Son manchaditos. Acá dice su nombre en inglés. Son de la marca Safari. Curry Shell. Así que cuando ustedes vean algo de la marca Shell, ¿saben qué significa? ¿Qué significa Shell? Amigos, concha. Shell es concha. Así que, aunque ustedes no lo quedan, aprendimos un poco de inglés. Entonces, esto es un vello espécimen. Muy lindo, ¿no? Sí. Son dos vellos espécimes. Lo vamos a dejar por acá, estos dos seres marinos, que son también invertebrados. Ojo, pero estos seres marinos tienen una concha muy, pero muy dura. Ahí vamos a dejarlo. ¿Qué otro invertebrado conocen? Que sea del mar. A ver, amiguitos. Ajá. Voy a mostrarles ahora dos pequeños amiguitos que tengo acá. Que viven en el mar. A ver, este es el señor cangrejín. ¿Lo ven? Dice, vino desde China. Ajá. Es un cangrejito. ¿Lo ven? La característica del cangrejo es que tiene una concha muy, pero muy dura. Tiene cuatro patitas y unas tenazas. Esas tenazas sí que hacen doler mucho. Y acá aquí vamos mostrarles. ¿Ven? Hay otro cangrejo. Este cangrejo se llama cangrejo. Es de mitad año. Y este pequeño cangrejo no tiene, ay, disculpen amigos, no tiene tan duda la concha como este de acá. O el caparazón, disculpen, no es concha. Es el caparazón. Y como no tiene un caparazón duro, ¿qué hace nuestro amiguito el cangrejo de militaño? Busca conchas vacías y mete ahí su parte blanda. Y se esconde ahí. Y solo saca las patitas y sus antenitas y todo lo que es su cabeza. Y comienza a caminar así. De esta manera protege nuestro amiguito su cuerpo. La parte blanda. La parte que es más delicada y donde los otros animales o depredadores pueden atacarlo. Interesante, ¿no? Este animal sabe que esa parte es muy delicada, así que la protege. Así que amigos, ahí también estamos aprendiendo una lección de la naturaleza. Ustedes también tienen que saber protegerse. A ver. ¿Qué otro animal conocen ustedes que sea un animal marino? Y que sea un invertebrado. Amigos, voy a presentarles al señor pulpo. ¿Lo ven? Tiene muchos bracitos. Y el señor pulpo es un invertebrado. El señor pulpo vino desde China. ¿Lo ven? Sí. Es un señor pulpo chino. Bueno, lo fabricaron en China. ¿Ven? Tiene sus ojos. Y sus tentáculos. Tiene ocho tentáculos este señor pulpo. ¿Lo pueden contar? Cuéntenlos. Es un animal muy, pero muy inteligente. Muy astuto. Y que vive en las profundidades. Bueno, en el mar. No tan profundo. Lo van a sacar por acá el señor pulpo. Y quiero presentarles un pariente. A ver. Se nos acabaron los animales marinos. Ahora voy a presentarles algunos animales que vuelan. Así. Sí. Algunos animales invertebrados que vuelan. Para ser más exactos. Voy a comenzar con este animal que es muy molestoso. Y que está a veces en las casas. ¿Quién es? La mosca. ¿Lo ven? Esta mosquita. Es un animal invertebrado. Muy, pero muy molestoso. Hasta se mete en la sopa. ¿Alguna vez se le metió una mosca en la sopa? A mí sí. Y no me gustó. Tuve que botar toda mi sopa. Así que amigos. Tengan cuidado con este animal. Invertebrado que no es tan querido en las casas. La mosca es japona acá. Bueno, sus características. Tienen un ojo compuesto. No es como el ojo humano. Nosotros solo tenemos dos ojos. Pero ellos tienen varios ojos diminutos. Muchos ojos diminutos. No solo tienen dos ojos. Tienen muchísimos. Vamos, vamos. Y tienen sus alas. Sus patas. Y son muy rápidos. Alguien intenta matar una mosca con la mano. No es nada fácil, ¿no? Lo vamos a dejar por acá. Y quiero presentarles a otro animal alado. A ver. Es nuestro amigo la mariposa. Oh, pero ¿qué vemos acá abajo? Es una oruga. Ajá. ¿Y por qué están los dos juntos? Les contaré que las oruguitas, por el proceso de la metamorfosis, después de un tiempo, se transforman en mariposas. Yo sé que ustedes lo sabían. Solo quería mostrarles cómo de esta oruguita llega a ser esta hermosa mariposa. ¿Lo ven, amigos? Sí. Muy lindos, ¿no? Sí. Las mariposas son muy hermosas. Me encanta ver mariposas volando. Aunque a veces no sea tan bonita las orugas, pero también nos enseña una lección. No hay que juzgar a nadie hasta no conocerlo bien o hasta no dejar que pase cierto tiempo. Y ahí vamos a conocerlo mucho, pero mucho mejor. Ahora quiero presentarles a un amigo medio saltarín. Saltarín. Sí. Es nuestro amigo en Saltamontes. ¿Lo ven? Sí. O en algunos países, disculpen si me equivoco, creo que este es la langosta. Acá lo vemos, a nuestro amigo que come mucho, pero mucho vegetal. llega a convertirse en una plaga para los agricultores en ciertas zonas. Así que, también, este es un invertebral. No tiene un esqueleto interno, no está lleno de huesitos, pero tiene un exoesqueleto, que es un esqueleto exterior, que es la parte dura, que es lo que le permite dar sostén y fortaleza al cuerpo de la mayoría de los invertebrados. Lo vamos a dejar por acá a nuestro amiguito. Y ahora quiero presentarles un animal que tiene muy mala fama. Es este. ¿Yo tengo mala fama? Sí, amigo. Tú tienes mala fama. Tú eres nuestro amigo, la amante y religiosa. Este animal, o este insecto, o este invertebrado, para ser más exacto, tiene muy mala fama dentro de los insectos. Les gusta comer otros insectos. La amante y religiosa. ¿Lo ven? Sí. Un día vamos a hablar un poco más de este pequeño animal. Bueno, en insectos no me fue fácil conseguir de algunas marcas, pero igual me gustaban estos pequeños insectos y los tengo ahora para mostrárselos a ustedes. A ver, a ver, y ahora ¿a quién les puedo mostrar? Quiero mostrarles a un animalito que también tiene mala fama. ¿Lo ven? Es nuestro amiguito el escorpión o el alacrán que con su cola, en su cola tiene mucho veneno y te puede picar. Así que tienen que tener mucho cuidado. No hay que jugar con estos animales, hay que protegerse. Este es nuestro amigo el alacrán. Tiene ocho patitas, dos tenazas y en una cola tiene su aguijón que es pero muy, pero muy venenoso. Así que lo vamos a dejar por acá un poco lejitos a nuestro amigo el alacrán. Ahora, un animal también que es medio venenoso y que a veces está en las casas. Uy, que medio. Sí, estamos hablando de las arañas. Las arañas hay de diferentes tipos, desde las más chiquitas hasta las más grandes que son casi del tamaño de la palma de una persona. Las arañas, muchas arañas comen otros insectos, moscas en las casas y algunas son peligrosas que pueden llegar con su veneno a matar al ser humano. Así que hay que tener mucho cuidado con las arañas. y es más, hay que ser muy limpios en las casas porque las arañas cuando uno no hace mucho la limpieza se ubican en ciertos lugares y ahí van haciendo sus nidos y se van reproduciendo. Pero si uno tiene mucha limpieza en la casa van a poder evitar a las arañas. A ver, aquí más les presento. Bueno, acá tengo otra mosquita. Bueno, es una mosquita muy chiquita. La ven ustedes? Sí, ahí se nota. No está bien hecha pero está linda como demostración. Y que forma parte de nuestra pequeña colección de insectitos o invertebrados amigos. Invertebrados para ser más exacto. Ahora quiero mostrarles a un animal muy trabajador es más hasta en la biblia se menciona a este animal dice en una parte oh mira perezoso a la hormiga ¿cómo trabaja? Sí amigos ya les dije de quién voy a mostrarles voy a mostrarles de nuestro amigo de nuestra amiguita la hormiga la hormiga es muy laboriosa trabaja y trabaja y construye su casita lleva comida y siempre está trabajando no para ocios a nuestras amigas las hormiguitas tiene una peculiaridad en su cuerpo tiene una parte ancha una parte delgadita otra parte ancha delgadita y la cabeza sus antenas sus patas bien amigos estas son las hormiguitas son muy pero muy trabajadoras las hormigas espero que muchos de ustedes sean como las hormiguitas muy trabajadoras y yo sé que sí que son muy trabajadoras ahora quiero mostrarles a este animal que no es muy agradable a la cucaracha que feo chuchu es más a mí tampoco no me gustan mucho las cucarachas y acá les muestro a esta cucaracha ya bueno solo las que vamos a no quiero hablar mucho de la cucaracha la vamos a dejar por acá también a nuestra amiga cucarachín y acá tenemos a un pequeño escarabajín nuestra escarabajo tiene su cuerpo es muy duro en la parte exterior ¿lo ven? sí es muy pero muy dura su parte exterior parecía que es hasta a veces un animal muy fuerte para su tamaño pero acá lo vemos a este pequeño hay diferentes tipos de escarabajos yo en lo personal conozco muy pocos espero un día a conocer más tipos de escarabajos ahora mis amigos ¿qué les puedo mostrar? quiero mostrarles de repente al invertebrado más lindo que me pude conseguir voy a mostrarles a un invertebrado que no es muy rápido en su andar tiene unos cachitos lo están viendo están hablando de mí ¿por qué hablan de mí? dice nuestro amigo el invertebrado es un caracolito ¿lo ven? bueno este caracolito es de la marca Safari muy lindo ¿no? se nota ahí bueno está casi del mismo tamaño que los caracoles naturales o normales ¿lo ven? es bien grande nuestro amigo el caracol tiene una conchita que va creciendo mientras el animal se va haciendo cada vez más y más viejo mientras más crece el animal su conchita se va creciendo más y más y se va extendiendo qué interesante ¿no amigos? estos animales no tienen un esqueleto pero también pueden crecer de muchas maneras diferentes algunos animales cuando van a crecer botan la capa exterior y de adentro se puede decir que es un nuevo si no su nueva capa por así decirlo sale para afuera y con el pasar de las horas se va endureciendo y va formando lo que es la parte exterior de la mayoría de algunos invertebrados miren amigos este lindo caracol lo han tratado de hacer con sus ondas como que estuviera caminando sus ojos acá vemos como las antenitas son grandes y se mueven los ojitos igual se mueven para ver por todos lados no se ve un animal muy rápido pero lleva su casita para todos lados así que se protege muy bien de los ataques de los otros animales dios 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 con su sabiduría hizo estos diferentes tipos de animales ahora lo vamos a dejar por acá a nuestro amigo el caracolcito bueno amigos como ustedes pueden ver este es un poco de mi colección de pequeños invertebrados que tengo gracias por su tiempo espero que hayamos aprendido algo acerca de los invertebrados son los pocos que tengo en la naturaleza hay muchísimos invertebrados están las abejas ajá yo sé que ustedes sabían que las abejas son invertebrados hay muchos pero muchos invertebrados están las lombrices ven amigos hay un montón y se puede depender mucho de nuestros amigos los animales invertebrados amigos gracias por su tiempo espero que se suscriban a este mi canal y a mis otros canales y que dios los bendiga mucho a mis amigos de méxico les mando otra vez un gran saludo y espero pronto tener más comunicación con ustedes hasta luego y conmigo será hasta un próximo vídeo disfruten de nuestros amiguitos los invertebrados